¿Cómo es la relación con Nico? Desde que nos volvimos a reencontrar el año pasado nos dijimos siempre palabras muy sinceras, muy del corazón, ¿viste? ¿En algún momento estuvieron distanciados o peleados? No, esas son boludeces, ¿viste? La verdad que sí, sí, nos hemos distanciado en el momento que grabábamos y hemos tenido nuestras cosas, pero tampoco nada grave. Cosas de ese momento, de pendejos, ¿viste? Que, bueno, hasta te diría peleas de hermanos, ¿viste? Que tienen tanto amor y tanta confianza que te terminas peleando y a veces poniéndote a hablar un tiempo. Y después maduras y te reencontrás. Y todos maduramos, ¿viste? Cuando estábamos llegando a las canas y cosas así, siempre termina pasando. O no, ¿te sentiste agredido durante una época importante de tu vida que no pasó hace mucho? Sí, 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 sí. Todo eso que sucedió, que fue realmente... Me sentí vapuleado, humillado, sentí que me venía en el piso y me pegaba en la cabeza. La verdad que no veía razones para que eso suceda. Y entiendo que tengo un cierto hey potente hace un tiempo y, bueno, qué sé yo, uno aprende a convivir con eso. Lo que no entendía bien era como la doble moral de los medios, de algunos medios... De algunos comunicadores. De algunos comunicadores, ¿viste? Esa doble moral de disfrazar de humor ciertas cosas, depende de quién sea la persona. En mi caso, la verdad, que nunca sentí que se me tratara como una persona. Sentí que estaba justificado porque supuestamente tenía 40 años y me estaba volviendo o loco, o nunca se preocuparon por investigar bien, o decir, bueno, simplemente se está divirtiendo, es una persona que se está divirtiendo. Mi familia sufrió mucho, no tengo ningún rencor con Martín Sirio ni nada por el estilo. La verdad que no soy una persona rencorosa, solo digo que sí nos lastimó mucho, no había razón, no lo conozco, nunca lo había conocido. Me hizo perder un montón de trabajos en su momento. ¿Qué es eso? No entiendo. Porque había tanto hate que él generaba, que se metían en los laburos que yo tenía, que él, bueno, se burlaba de mí supuestamente porque hacía canjes. Se metía con cosas re graves, como disfrazado de humor, y lo que no entendía bien es como lo invitaban a ciertos programas y decían, no, qué mala onda que tiene Mariano, no tiene humor. Le digo, ¿quién va a tener humor de esa manera? Sí me dolía ver a mis hijos sufrir cuando pasó lo de Martín o cuando pasó lo de los TikTok, y que se metían en, o sea, creían cuentas falsas para defenderme. Yo les decía, chicos, no se hagan esto. No entiendo por qué esta cizaña y acompañan este odio, los medios. Eso es lo que no entiendo y nunca lo voy a entender, la verdad, en mi vida. Después yo sigo mi vida, tampoco es que estoy traumado y triste por la vida. Hay cosas que pueden ponerme triste, pero yo soy una persona resiliente, voy para adelante. Si yo hubiese estado en otro momento, ahorita en el momento tiene pico, es esto, qué genio que es, qué cago de risa. O sea, seguro hubiese pasado eso, ¿me entendés? Depende de quién lo haga, o lo vapulean, o lo enaltecen, o lo felicitan, o se cagan de risa, o lo aplauden. ¿Sentís que la prensa tiene un encono personal con vos? No sé yo, no sé, no sé, preguntárselos a ellos, pero qué pasa, pasa.